¡Suscríbete al canal! Me gusta andar por Doomorog porque me recuerda a mis inicios Alice en el WoW de Warcraft y además sin montuna ni nada, es muy retro, muy guay. Pero os preguntaréis, ¿qué os voy a explicar hoy? El capítulo de hoy, más que una leyenda, es algo que muchos conocerán, sobre todo los jugadores antiguos del WoW. Y es una zona extraña que hay en el trenecito entre Forhaz y Ventromenta. Una zona realmente misteriosa, que nadie sabe para qué está ahí, pero está ahí. El problema es que es bastante largo llegar hasta ella, sobre todo si no tienes montura, aunque en realidad ahí ni siquiera puedes montar porque es una cosa subterránea. Ah, iba a darle a la macro de invitar a la guild, pero estoy en la ley, estoy en una guild que no es mía. Eclipse Salor se llama, les he llamado sucios Alice antes y se jodan, son Alice asquerosos. Pero no sé, es una guild bastante grande que me metí aquí porque sí, si alguien ha visto mis vídeos antiguos no conozco a nadie, la verdad. Solo me quería meter en alguna para que haya gente. Y veamos, como podéis ver estoy en Forhaz, o Forhaz, o como se diga en español, y me estoy dirigiendo al tren subterráneo que está en esta zona. Creo que... Ah, pandas, pandas Alice, qué asco. Creo que voy a acelerar un poco este momento para que no se os haga tan aburrido, así que nos veremos cuando llegue ahí. Como podéis ver, es una zona instanciada, pantallazo negro de la muerte. En los tiempos de Vainilla, cuando las monturas eran un lujo bastante difícil de conseguir, este era un transporte bastante importante entre Orgad de Mercadico, entre Eventormenta y Forhaz, Stormwind y Ironforge en aquellos tiempos. Cada cierto tiempo viene un tren de tres baloncitos magnéticos que llegan aquí, se paran, tú puedes subirte, y en un tiempo se irá hacia Eventormenta. De hecho, creo que ahora en esta zona también hay otra cosa, que es la hermana de los camorristas, algo que subiré próximamente en mi vídeo de la 5.1, que se me está retrasando un poco, lo siento. Pero el caso es que si vas así, a pata, por uno de los lados de este metro, por así decirlo, verás una cosa bastante extraña más o menos a mitad de camino, eso sí, costará lo suyo llegar. Voy a convertirme en lobo, ahora que lo pienso, ¿tengo forma de lobo o no la tengo aún? Creo que no la tengo aún. Ahí está el tren, por cierto. ¿Por qué no me he subido ahí? Porque no podría pararme, básicamente. Así que voy a acelerar esto otra vez y nos veremos cuando esté llegando. Así que voy a acelerar esto otra vez. Como podéis ver en mi minimapa aparecen cosas bastante raras, de repente se vuelve blanco. ¿Por qué será? Quizás porque hay algo ahí fuera, ¿no? Y aquí ya estáis viendo aquello que quería enseñaros. Como habéis visto hemos estado bajando, bajando, bajando y bajando hasta llegar aquí, al fondo marino. ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Blizzard ha decidido poner algo con nagas? Sería una nada. Con peces que no se pueden tarjetear. Y de hecho había un easter egg que no sé si aún se conserva. Era un trillador llamado Nessie, si no me equivoco. Creo que no lo veo por ninguna parte. A ver si... Ah, ese no es el botón. Control-V. Para que te salgan los nombres. Ahí está, ahí está Nessie. Como podéis ver tiene 628.000 vida. Incluso en la época de hoy en día, en Mistros Pandaria, eso se consideraría casi un élite. Hay gnomos buceando, que son de la alianza y son por lo tanto aliados míos. Y aquí están Nessie, es enorme. Es un trillador realmente enorme. No hay ninguno así en el juego. Por la otra parte no hay mucho interesante. Tan solo unas ruinas élficas meca. Ha ido genial, ahora no puedo enseñaros nada. Pero sí, hay solo unas ruinas élficas y más algas. ¿De qué trata todo esto? Pues nadie lo sabe en realidad. Porque estaba aquí desde la beta, si no me equivoco. Hasta en la beta ya había nacido esta cosa. Aunque el tren estaba un poco bugueado. Pero el caso es que como es una instancia, todo esto no está en realidad en el mundo real. Está solo en esta instancia del juego. Y solo se puede ver y acceder desde aquí. No se puede bucear por el océano y encontrarse con estas ruinas. Lamentablemente, seguramente a muchos les habría encantado si bebieran alguna poción de respiración acuática o lo que sea. Porque además si nos fijamos en el mapa, veis que entre Dunmorog y Stormwind está este trozo de océano. Así que en teoría estaría aquí. Pero lo dicho, nadie lo ha encontrado al menos. No sé si quizás sí que existe bajo el fondo del mar. Si alguien de vosotros sí que lo sabe a ciencias cierta y lo ha visto. O al revés puede desmentirlo con... ¿Me van a atropellar? Al revés puede desmentirlo con alguna prueba. Que lo diga en los comentarios. Además, si queréis sugerir alguna leyenda que vosotros conocéis y queréis que yo investigue. También me lo podéis sugerir en los comentarios o en el foro que está en la descripción. Y yo algún día grabaré un vídeo de eso. Porque eventualmente me quedaré sin idea de hacerlo, sí. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.